¡Hola, dulzuras! Bienvenidos sean a otra receta más, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy prepararemos un postre a base de quesito crema. Te voy a enseñar a preparar este postre delicioso de queso, que está buenísimo, queda cremosito, es como una especie de gelatina de queso, queda deliciosa. Te voy a pasar esta receta porque este postrecito lo preparo muy seguido, me encanta la consistencia que tiene como cremosita y a la vez tiene tanto sabor, está buenísimo. Así que vamos a empezar con esta receta, pero antes te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video y no te pidas ninguna receta. Y ahora sí pasaremos a los ingredientes. Para esta receta utilizaremos una lata de leche condensada, que es la dulcecita, una lata de leche evaporada, una barra de queso crema de 180 gramos, una latita de media crema de 270 gramos, 3 cucharadas superas de grenetina en polvo que equivale a 3 sobrecitos y media taza de agua a temperatura ambiente. Estos serán nuestros ingredientes, así que pasaremos a la elaboración. Lo primero que vamos a hacer será hidratar la grenetina, así que la pasaremos en el agua, la media taza de agua que tenemos y vamos a mezclar hasta que se disuela por completo y no queden grumitos. Una vez que la grenetina ya se disolvió por completo, la dejaremos reposar durante 5 minutos. Esto es para que la grenetina se hidrate. Y después de 5 minutos nuestra grenetina está así de espesita. Lo que haremos ahora será derretirla, así que la vamos a meter al microondas durante un minuto, un minuto y medio, hasta que esté completamente líquida. Si no tuvieras microondas puedes derretirla a baño María en la estufa. Así que vamos a derretir nuestra grenetina. Una vez que tenemos nuestra grenetina lista, así es como se deberá ver. Ya está completamente líquida, así la vamos a utilizar. Bueno, preparar este postre es muy sencillo. Vamos a utilizar la licuadora y en la licuadora pondremos todos los ingredientes. Pondremos la media crema, pondremos la leche condensada, el queso crema, la leche evaporada y por último la grenetina. Es importante mencionar que una vez que agregamos la grenetina, inmediatamente tenemos que licuar para que no se hagan grumos. Así que vertemos la grenetina que calentamos y pondremos a licuar durante un minuto. Nuestra mezcla está lista. Vean nada más cuánta cremosidad. Qué delicia y huele riquísimo a lechita. Lo que vamos a hacer es verter nuestra mezcla en un refractario, en un recipiente que tengas. Yo tengo estos dos recipientes, así que me gustan porque están pequeñitos. Voy a hacer dos postrecitos. Listo. El siguiente paso es meter a refrigerar durante una hora o hasta que los postrecitos estén firmes. Nuestro postrecito ya está listo, así que lo vamos a decorar. Lo puedes decorar con fresitas, con mermelada, con lo que más se antoje. A mí me gusta decorarlo con fresitas. Y así es como queda nuestro delicioso y riquísimo postrecito. Quiero que vean qué delicia de postre. Le puedes poner uvas, duraznos, la frutita que más te guste. Vamos a partir una pequeña porción de esta delicia de postrecito. Vean qué delicia de postrecito. Se ve como un quesito, qué delicia. Me salieron dos postrecitos de este tamaño, que es de aproximadamente unos 750 mililitros. Y necesitamos probar este postrecito, así que vamos a partir una buena porción. Tiene la consistencia como de un quesito, me encanta. Vamos a probar un poco. Lo tienes que preparar, está delicioso. Es una combinación como de tres leches, pero a la vez esa cremosidad de consistencia está delicioso. Se deshace en tu boquita. Tengo que tomar otra porción de este postre porque realmente está delicioso. De verdad es como un queso. En cuanto a sabor está dulcecito, pero no te empalaga. Está delicioso. Tienes que preparar este postrecito. Está muy bueno. Es mi recomendación de la semana. Este postrecito es una verdadera delicia de postre. Aquí abajito en la cajita de información te dejo todos los ingredientes que utilizamos para esta receta. Y hemos llegado a la parte más triste de este video. Hemos llegado a la parte final. Te invito a que nos sigas también en Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajito te dejo también los enlaces para que puedas ir a seguirnos. Yo me despido, te mando un besote enorme donde quiera que estés. Y nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias!